Miren señores, esa es la tuerta, la que está robando en Cañada de Gómez, que la tuvo en Cana un rato y ya la largaron de vuelta. Esto fue esta tarde en mi negocio cuando estaba lleno de gente, le da la carnicería, la tipa entró, esperó como no estábamos ocupados nosotros, fíjense lo que hace la señorita. Esta es la tuerta, tenga mucho cuidado porque está robando en todo Cañada de Gómez. Estuvo en Cana un rato, miren cómo pis pega, ahí se bajó la campera, miren cómo busca la caramelera, ahí manotea un pack de cigarrillos, se le pone en la campera y se quiere ir, quiere agarrar la puerta para irse, pero no conforme con eso, sigue esperando porque nosotros seguíamos ocupados, se apoya, sigue pispeando hasta que yo levanto la vista del otro lado y la veo y se hace la pelotude y se queda tranquilita. Ahí aguantó, cuando vio que nosotros nos movimos y que yo me di cuenta que era la chora, le dije a mi empleada, anda a ver que está la chora, la tuerta, que anda en bicicleta, que está robando en todo Cañada de Gómez, terminó pidiendo algo para los chanchos, fruta picada para los chanchos. Como mi empleada le dijo que no había nada, se va, sutilmente se llevó los cigarrillos. Y afuera tiró un cuchillo a Tramontina que lo encontraba unos clientes que estaban ahí. Tengan cuidado, esto está pasando en Cañada de Gómez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!